Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a realizar una rica sopa de lentejas con tocino. Si a ti te encanta el tocino, esta receta es perfecta para ti. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a utilizar son 500 gramos de lenteja, esta llena debe de estar lavada. 100 gramos de tocino picado en cuadritos. 1 cuarto de cebolla picada en trozos. 1 cuarto de cebolla. 1 diente de ajo. Sal al gusto. 1 cuarto de cebollín finamente picado. Litro y medio de agua. Lo primero que haremos es llevar nuestras lentejas a una olla y vertemos agua hasta cubrirlas. Colocamos el trozo de cebolla y el diente de ajo. Y la sal al gusto. Vamos a taparlas hasta que se cuecen. Ya que estas están hirviendo, apagamos el fuego y retiramos. Vamos a llevar otra cacerola al fuego. Vamos a verter un poco de aceite. Ya que se calentó el aceite, vamos a verter la cebolla y sofreímos. Ya que está sofrita la cebolla, verteremos el tocino. Y sofreímos. Ya que se doró el tocino y la cebolla, vamos a verter las lentejas. Y tapamos hasta que dé un último hervor. Ya que hervió aproximadamente por 10 minutos, apagamos el fuego. Y justo en este momento, ya con el fuego apagado, vamos a verter nuestro cebollín. Es importante que sea hasta el último. Vamos a servir para que vean cómo quedó. Y aquí está el resultado. Y aquí ya tenemos nuestro resultado, chicos. Veamos qué tal quedó. Bastante buena. Está muy rica. Deliciosa. Deliciosa, amigos. Está exquisita. Ya saben que siempre el tocino le da un sabor a la comida peculiar. Quedó muy deliciosa, amigos. Espero que les haya gustado esta receta. Es muy práctica y súper fácil de hacer. Gracias por ver este video. No olvides compartir, darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.